Será otra oportunidad para potenciar el desarrollo económico de la provincia. La Expoferia Cienfuegos 2022 acontecerá el próximo sábado 28, previa a la segunda jornada nacional económico-productiva que convoca la Cámara de Comercio de Cuba del 7 al 14 de junio. Van a converger los nuevos actores económicos con el gobierno, la población, la empresa estatal socialista, en función de potenciar el desarrollo de la economía. De igual manera estamos potenciando la sustitución de importaciones, los encadenamientos productivos e incentivando la exportación. Estuvo como antesal ferias que se realizaron en los municipios, que esto sucede por primera vez. Habrá espacios para la contratación y concertación de negocios, muestras, intercambios y ventas a la población, anunció la delegación de la Cámara de Comercio de Cienfuegos en alianza con el gobierno y el partido provinciales. Vamos a tener un espacio de prestación de servicios donde va a estar la ONAR, la Dirección de Trabajo, de Estadística, la ANE, que va a ser los bancos, que va a ser un espacio donde estos nuevos actores económicos y también todos los participantes podrán estar aclarando dudas, podrán estar argumentándose sobre los servicios que está prestando la ANE hoy en función de las nuevas MIPIMES, los trabajadores por cuenta propia, la misión de los estados financieros. Estimular la creatividad y la innovación para potenciar el desarrollo y lograr el encadenamiento entre quienes tributan a la economía de la provincia será objetivo esencial de esta segunda expoferia Cienfuegos 2022, una contribución al fortalecimiento de la economía. Ismari Barcia, Notisur.